Lente Regional, noticias y opinión. En el barrio Santa Isabel de San Vicente del Caguán, Mayra Brigitte Vera es la administradora de este lugar, bienvenida Mayra. Hola, buenas tardes André, bien sí señor, gracias a mi Dios. Muchísimo, ¿qué pueden encontrar los clientes aquí en Granos y Verduras Don Chuyo? Los clientes pueden tener el gusto de visitarnos, tenemos abarrotes, tenemos verdura, grano, todo en general para que tengan el gusto de visitarlo, para poderlos atender, los mejores precios. Excelente, Mayra, ustedes me están diciendo que también apoyan a los campesinos que traen algunos productos, ¿ustedes les compran? Sí, claro, sí señor, le compramos el plátano, la yuca, la panela, claro, ellos tocan comprarles los productos de nuestro municipio. Bueno, ¿y cuál es la invitación que usted tiene para la gente para que siga comprando también aquí en los locales y en los establecimientos de San Vicente? Que vengan a visitarnos en nuestro negocio, en nuestro almacén, para poderles brindar nuestros mejores servicios y nuestros mejores precios. Ya saben, ustedes aquí en Granos y Verduras Don Chuyo encuentran todo fresco, de muy buena calidad, lo que ustedes necesiten en el tema de supermercado, también manejando pues todo el tema de lácteos, manejando hasta los helados, mejor dicho, aquí encuentran todo, bien surtido está el almacén, ¿no? Sí, claro, Andrés, sí señor, ese es el propósito de poderles brindar un buen servicio. Recordemos la ubicación de Granos y Verduras Don Chuyo. Carrera séptima, Seija, el barrio Santa Isabel. Si alguien quiere un servicio a domicilio, ¿lo hacen también? Ah, sí, claro, sí señor. ¿Qué número? El número sería 313-340-9104. Muchas gracias Mayra por atendernos aquí en su local, aquí en Granos y Verduras Don Chuyo. No, ustedes, muchas gracias por todo. Bueno, muy bien, los muchachos desde luego también muy preparados acá para atenderles con toda la amabilidad. Ya saben, estamos conociendo un poco y dando la oportunidad para que los comerciantes también pues se expresen y digan cómo va este tema de la economía y cómo están atendiendo de una manera pues muy especial a todos sus clientes para que se siga creciendo y para que se siga pues dinamizando este sector aquí en San Vicente del Caguán. Somos Lente Regional Noticias y Opinión en este recorrido comercial por San Vicente. Lente Regional Noticias y Opinión